Tengo un caracol de escuro, minas en sus panales, tengo muñecas, trillos y un paseo de corales. Ocultos en las mareras que se remontan al cielo, tengo castellos de peces y caballitos de hielo. Guardo allí a la luz entre mis sienes de plata, y tendré para que duermas llena de sueño una barca. ¡Gracias!